Y las instalaciones de confiscaciones del Departamento de Policía de Ablin tiene planeada una subasta de automóviles con la página de internet Renovates.com. De acuerdo con la ciudad, la subasta estará abierta el día lunes 18 de mayo a las 10 de la mañana. Las ofertas serán aceptadas hasta el día 28 de mayo al mediodía. El Departamento de Policía dice que aproximadamente 50 vehículos serán vendidos. No se puede tener un adelanto de las fotos de los vehículos a vender y es que todo será brindado por la página de internet Renovates.com así como aparece en su pantalla.